Deseabas un palmito Entre alegres piropitos Su manera sugerente De servir a los clientes En la barra en la que reina Hay un bosque de botellas Un castillo hecho de bastos Y un final feliz a rato Dime amor, ¿qué ves? Y que la espera se espera Vestida para la ocasión Con su corona de ilusión Cada tarde se pone Su vestido de ilusión Como a la puerta del mar Otra vez con rabia y desesperación Y si hoy no viene Mañana sin la pensar Y cada tarde se pone Su vestido de ilusión Y a la puerta del bar otra vez Con rabia y desesperación Y si hoy no viene Mañana puede ser Tantas ranas le han jurado Ser un príncipe encantado Me besa, muñequita El hechizo se me quita Como si llevara a tu esno Un cartel colgado al cuello Y dijera, soy ingenua La engañaba un caballero Dime amor, ¿qué ves? Y que la espera se espera Vestida para la ocasión Con su corona de ilusión Cada tarde se pone Su vestido de ilusión Con la puerta del mar Otra vez con rabia y desesperación Y si no viene Mañana sin la pulsión Y cada tarde se pone Su vestido de ilusión Y a la puerta del bar otra vez Con rabia y desesperación Y si hoy no viene Mañana puede ser Di de amor que bebes 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 Y para tarde se pone su vestido de ilusión Mira la puerta del bar otra vez Con rabia y desesperación Y si hoy no viene Allá no puede ser Dime amor, ¿qué bebes? ¡Gracias!